hace días en Serenajos, pero que ahora me entero por la página oficial del CERFOR Perú, también al igual que ustedes, de que el ave de presa lo han liberado. Yo considero esto lamentable, la liberación de este ave de presa, porque en las fotos que publica el CERFOR Perú, se nota claramente que el ave es recontra manso, y un ave en esas condiciones no puede ser liberado. El primer requisito para poder ser liberado un ave de presa en este caso, el primer requisito es que le tenga miedo a los humanos, porque la principal amenaza de toda la fauna natural, es el humano, lamentablemente somos creadores, ya sea por algún bien o no, alzan una piedra, lo lanzan, lo flechan, lo envenenan. Ahora nada garantiza, y no creo que hayan hecho las pruebas, de que este ave de presa vuela perfectamente, su musculación en las alas sea el óptimo. Ahora tampoco garantiza, o de lo contrario que muestren imágenes, de que hayan hecho las pruebas, de que este ave de presa que han liberado caza al 100%, su éxito en la caza sea óptimo, no creo. Y en esas condiciones no puede ser liberado un ave de presa, en este caso creo que es un ave ya adulta, lo han liberado con los queñales en Lampa, así como está ese ave no va a vivir más de una semana. Si en caso de que no está acostumbrado a cazar, esto también puede no tener alimento, ¿no? Como no sabe cazar, la presa puede ser la naturaleza, al ave no le va a decir, oye estoy aquí, cásame, va a tener que cazar, y para poder cazar va a tener que volar kilómetros y kilómetros. Ahora no garantiza nada, pues eso, por ejemplo en otros países, como en Chile, en Argentina, las pruebas que hacen las entidades correspondientes en estos países para poder liberar un ave de presa, tienen ambientes muy grandes, de 50 metros de largo por 50 de ancho, y un alto de 10 metros, ahí hacen las pruebas. Si vuela muy bien, si su éxito en la caza es muy bueno, porque simulan en el piso rocas, pastos, y ponen presas, consiguen presas como conejos, bizcachas, es su casa este águila, y si ven que caza realmente y vuela perfectamente, cumple las condiciones para ser liberado, y lo liberan. Yo he visto hace ya varios años que el surfo, por ejemplo, hace un año en Tacna han liberado un par de cernícalos, y no han mostrado las pruebas que hicieron si estos cernícalos van a poder sobrevivir en la naturaleza. La naturaleza es muy dura, los golpea bastante, y yo no le doy más de una semana de vida en la naturaleza a esas aves que son improntadas. Aves improntadas se les dice a las aves que a los humanos ya los consideran como parte de su familia, y debe ser lo contrario, para que ese ave suscita debe tenerle mínimamente al humano, debe tenerle miedo. Yo lamento eso, y desde mi punto de vista no puede ser posible esa liberación. En todo caso, ¿dónde debía ser su destino? ¿A un zoológico? Un zoológico.